Hola amigos del canal para estudiar con ricardo, vamos a ver la resolución de logaritmos aplicando la definición y vamos a ver propiedades. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama logaritmo. Metete y hay cientos de ejemplos. Por supuesto que no podés desconocer la definición del logaritmo, si no, no hay manera de hacer ningún tipo de ejercicio. Yo tengo el logaritmo del número A en base B y esto me da como resultado un número C. ¿Qué es ese número? El exponente al que elevas la base para que dé el argumento. O sea, la base elevado al exponente C me tiene que dar el argumento A. Bueno, esta es la definición, digamos, del logaritmo, ¿no? Entonces, claro, yo digo, a ver, logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿A qué exponente le hago 2 para que dé 2? Y claro, lo tengo que elevar a la 1. 2 a la 1 me da 2. O sea que ese logaritmo da 1. Y te cuento algo, siempre que la base y el argumento sean iguales, el logaritmo te va a dar 1, porque a la base va a haber que elevar la 1 para que te dé el mismo número como argumento. Bueno, mira acá, logaritmo en base 3 de 243. Por ahí no te das cuenta, pero bueno, qué sé yo, vos al 243, si lo dividís por 3, te va a dar 81, ¿no? A ver si digo bien. 8 por 1, 3 por 1, 3, 8 por 1, sí, 81. Bueno, al 81 lo dividís por 3 y te quedan 27. Al 27 lo dividís por 3, te quedan 9. Al 9 lo dividís por 3, te quedan 3. Al que lo dividís por 3, te quedan 1. A veces hace falta hacer algunos cálculos auxiliares para darse cuenta que 243 era 3 a la 1, 2, 3, 4, 5. 3 a la 5 era 243. O sea que a 3 hay que elevarlo al exponente 5 para que me arroje 243. Mira este caso. ¿A qué exponente hay que elevar 4 para que dé 2? Claro, así, si yo a 4 lo elevo a la 1 me da 4, a 4 lo elevo a la 2 me da 16, claro, pero la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y qué significa raíz cuadrada de 4? Significa 4 elevado a la 1 medio, ¿eh? 1 de exponente, 2 de índice de raíz. 4 elevado a la 1 medio es lo que nos da 2. Quiere decir que si a 4 lo elevamos a la 1 medio, le estamos sacando la raíz cuadrada. O sea que esto nos da 1 medio, ¿eh? Porque 4 elevado a la 1 medio, la raíz cuadrada de 4 queda 2. Fíjate esto, el logaritmo en base 10 de 1.000. A veces, en la mayoría de las veces, vas a ver que no está escrita la base. Cuando no está escrita la base se sobreentiende que es base 10. Se llama lo mismo decimal y no le escribimos la base. Entonces, claro, vos a 10 aquí exponente lo elevás para que te dé 1.000. Y bueno, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1.000, ¿eh? Esto es 3. Bueno, acá habíamos visto que es 243, ya lo borré, pero era 3 a la quinta. Bueno, pero claro, si yo elevo 3 a la quinta me da 243. No me da 1 sobre 243. Y ahí es donde yo pienso, claro, si yo lo elevo a la menos 5, cuando hago 3 a la menos 5, a ver, 3 a la menos 5, el exponente negativo te invierte la base. Y ahora te deja 1 a la quinta, 1, 3 a la quinta, 243, como lo habíamos visto hoy, ¿no? La descomposición. Por eso el exponente negativo. Bueno, y el último está servido en bandeja, porque digo, 2, ¿a qué exponente lo elevo para que me dé 2 a la quinta y a la 5, no? Este, es como que te digan, tiene 4 patas, ladra, 2 orejas, le cuelgan, y es un perro, ¿viste? Bueno, este, ¿a qué exponente elevo 2 para que dé 2 a la quinta y a la 5? O, obviamente. Bueno, vamos a ver algunas propiedades del logaritmo. Vamos a resolver estos ejercicios utilizando dos tipos de propiedades, el logaritmo y las propiedades de la potencia. Mirá, cuando vos tenés una división de argumentos, como lo tenemos acá, logaritmo en la base 4 de 16 dividido 64, vos lo podés escribir la división como la resta de dos logaritmos. Logaritmo en base 4 de 16 y lo menos logaritmo en base 4 de 64. Bueno, yo ahora te escribí y permitime escribirte al 16 como 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, ¿no? Pues te quiero mostrar algo más de propiedades. Y logaritmo en base 4 de 64 es 3, perdón, 4, 4 al cubo, ¿no? 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Cuando vos tenés logaritmo de un argumento elevado a un exponente, este exponente lo podés sacar fuera del logaritmo, es otra de las propiedades del logaritmo, ¿ves? Sale 2 logaritmo de 4 en base 4, menos este 3 lo sacó fuera, 3 multiplicando, ¿sale? Logaritmo en base 4 de 4. Bueno, ya habíamos aclarado que si la base y el exponente son iguales, el logaritmo da 1, porque claro, 4 a la 1 da 4. Bueno, o sea, acá nos quedó 2 menos 3, 2 menos 3 porque cada logaritmo vale 1, y 2 menos 3 es menos 1. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos aplicado las propiedades de la potencia? Bueno, a ver, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos aplicado las propiedades de la potencia? Nos hubiera quedado logaritmo en base 4 de 16. ¿Quién es 16? Bueno, 16 es 2 a la cuarta. ¿Qué sé yo? 2 a la cuarta es 16, ¿no? Bueno, vamos con 64. 64 es 2 a la sexta, es 64, ¿no? Dividido 2 a la sexta, es 64. Bueno, a ver, esto nos queda, entonces, logaritmo de, como en la misma base lo está el suponente, 4 menos 6, ¿cuánto te da? 2, te queda 2 a la menos 2, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿A qué exponente levo 4 para que me dé 2 a la menos 2? Bueno, en primer lugar, otra propiedad de la potencia, es que el exponente negativo te invierte la base, y te queda un medio al cuadrado. Bueno, a ver, gente linda, si yo, fíjate, ¿cuánto es un medio al cuadrado? Es un cuarto, ¿no? Entonces, a 4 que exponente lo levo para que me dé un cuarto, y a la menos 1, porque un cuarto, 4 a la menos 1 te invierte la base y te queda un cuarto. Bueno, sigamos con el próximo. A ver, el último, aplicando propiedades de logaritmo. A ver, logaritmo en base 2 de 128, 128 es 2 a la séptima. 2 a la 7, ¿viste? Lo descompone de 128 es lo de 10 por 2, el resultado lo de 10 por 2, bueno, te queda 2 a la séptima. Multiplicado, fíjate que acá tenés 32, que es 2 a la 5. 2 a la 5. O sea, que acá nos queda 2 a la 5, y bajo una raíz cúbica, o sea, 2 a la 5 tercios. Bueno, te cuento algo. Cuando tenés una multiplicación, lo podés escribir como la suma de dos logaritmos. Ahí lo estoy haciendo, ¿ves? Así como en la división de argumentos lo convertís en la resta de dos logaritmos, la multiplicación es la suma. Bueno, ahora, claro, los exponentes pueden salir fuera, del logaritmo, multiplicando, que me queda así, ¿no? 5 tercios logaritmo en la base 2 de 2. Bueno, gente linda, logaritmo en base 2 de 2, cuando las bases de argumentos son iguales, el logaritmo da 1, ya lo habíamos aclarado. O sea, acá queda 7 por 1 y 5 tercios por 1. Queda 7 más 5 tercios. Bueno, hagamos la cuenta. 7 por 3, 21, y 5, 26. 26 tercios. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos usado las propiedades de la potencia? Bueno, si hubiéramos usado las propiedades de la potencia, hubiéramos dicho logaritmo en base 2, acá arrancaríamos igual, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago? Producto de potencia de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. 7 más 5 tercios. Bueno, me queda logaritmo en la base 2 de, acá, 7 por 3, 21, y 6, 26. ¿No? 26 tercios. Entonces, ahora aplico la definición del logaritmo. Digo, a ver, este... ¿A qué exponente levo 2 para que dé 2 a la 26 tercios? Y lo tengo que elevar a la 26 tercios. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultanme, las mandas en Whatsapp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!